Venga, vamos con otra noticia, que esta es muy guay. A ver que vea yo cómo estáis ahí. 45 minutitos de podcast. Bien, vamos bien. Vamos bien. Yo siempre tiene más o menos la misma duración, porque lo hago así. Porque estoy así. No puedo cambiarlo, ¿eh? Yo creo que nuestra mente se amolda ya. Sí. O sea, que hay más contenido, vamos más rápido. Que hay menos, nos desplayamos, ¿no? Pero casi sin buscarlo, ¿eh? Sí, sí. Total. Venga, vamos con la noticia. Vamos a hablar de los Pixel. Ahora sí, ahora sí, amigos y amigas. Yo sé que lo estabais deseando. Yo sé que los Pixel los tenéis ahí en el corazón. Yo sé que son los teléfonos que cada año estáis esperando a que digas, a ver si este año el Pixel, de verdad, digo, guau, guau, me lo compro. Y luego nunca es así. Pero siempre nos queda ese momento de imaginarlo. Entonces, vamos a hablar del Pixel 6, que es el flagship de, bueno, flagship. El teléfono de Google, lo voy a llamar, lo flagship. El teléfono de Google que saldrá este año 2021 como punta de lanza de la compañía, sea gama media, sea gama media alta o sea gama premium, ya veremos. Bueno, pero la noticia dice así, que era una exclusiva que dio 9to5 Google, que básicamente se hablaba de que podía ser que este Pixel 6 llevara un procesador diseñado y fabricado por Google en colaboración con Samsung, ¿no? Que sea un procesador, digamos, pensado por Google, ¿no? Para este Pixel 6 que pudiera tener, bueno, muchas cosas que ahora veremos. Lo primero de todo, ¿qué os parecería que Google se metiera en este mundillo? ¿Creéis que tendría sentido que un fabricante como Google, que tampoco es que sean unos expertos haciendo hardware, se metan ahora a hacer procesadores? Bueno, para mí sí, tendría todo el sentido del mundo, porque al final ellos son los que fabrican el software y nadie sabe mejor cuál es la forma más óptima. Ahí tenemos al iPhone, que con la mitad de RAM funciona al doble de rápido. Pero probablemente con una inversión muchísimo más alta en I+, D en cuanto a fabricación de este tipo de chips, ¿no? Probablemente, pero si al final se alía con Samsung, que si algo tienes I+, D, creo que es la segunda compañía del mundo que más invierte en I+, D, de cualquier sector, pues tienes el rollo hecho, ¿no? Al final lo que nos hemos dado cuenta es que el hardware está muy bien. Los datos, pero lo que está muy bien es que está optimizado para el software. Eso es lo fundamental. Porque ejemplos tenemos mil de cosas muy potentes y desde la época de los PCs, que venían con un hardware espectacular y luego con Windows iban reguleros y luego venía el Mac con peor hardware y funcionaba mejor. O bueno, mira, ahora con el M1, que es un procesador que está hiper optimizado, pues con el software de tal. Pues entonces, para mí tiene mucho sentido que el mayor fabricante de software para móviles, que es Google, fabricando Android, pues tenga una, ya me da igual que sea con Samsung, que sea con Qualcomm, que sea con Mediatek o con quien sea, ¿no? Pero que llegue a un acuerdo para poder hacer chips y optimizarlos y tal, me parece que eso sería bueno y al final también te da una cosa. Creo que es muy bueno que se vuelva un poco más amplio todo el tema de los chips porque al final Qualcomm está dominando con mano de hierro y eso no es bueno para nada. Bueno, es bueno para Qualcomm, pero para los demás no es tan bueno. Sí, bueno, decir que realmente la marca que más procesadores venden es Mediatek, con bastante diferencia. O sea, el otro día lo hablábamos y porcentualmente, ojo, lo que se vende Mediatek. Pero por volumen, claro. Por volumen. Sí, claro, claro. Ahora hay que ver el dinero que dejan caja. Sí, claro, eso es otra historia. Pero sí, yo creo que es bueno, por lo que decía Yauma, no voy a añadir mucho más. Ahora bien, pues expectativas las justas. Claro. Porque si Google sabe hacer el software como el mejor, ha demostrado sobradamente que a nivel de hardware... Pero hardware lo da Samsung. Sí, sí, bueno. O sea, yo expectativas muchas. Todo lo que él ha intentado hacer a nivel de hardware, sus propios teléfonos, los portátiles. Hostia, todo estaba bien, pero al final nada, nada, absolutamente nada ha acabado de arrancar. Incluso en domótica, Google Assistant es fantástico, pero Alexa le está pasando la mano por la cara a nivel de hardware, de dispositivos, ¿no? Que si pantallas, que si giran, que si más modelos, que si tal. Hostia, en la guerra del hardware, Google ha demostrado que no se las apaña muy bien. Ojalá le vaya bien. Samsung es un animal. De ahí pueden salir cosas buenas. Ahora bien, yo voy a estar bastante cauteloso, basado un poco en la experiencia que han tenido en los últimos años. Pero yo creo que aquí el tema no es que Google levante una fábrica y se ponga a fabricar chips. El tema es que Google se alía con una compañía que le fabrica un hardware y dice, ahora lo que voy a hacer no es fabricar el chip, lo que voy a hacer es adaptar mi software a este chip y va a ir flama. Y si alguien sabe hacer software es Google. O sea, nadie sabe hacer mejor software. Bueno, Apple o Google, ¿no? ¿Pero tú crees que solo lo hacía ya Google con Qualcomm? No, porque es muy vasto, porque hay muchos modelos de Qualcomm, porque hay MediaTek, porque está Exynos y no puede quedar mal tampoco con Huawei. Bueno, ahora sí. En su momento no podía quedar mal con Huawei. No podía. No podía decir, oye, es que este software va a ir solo flama para Qualcomm y para los demás va a ir como el orto. Bueno, entonces tenía las manos atadas, pero si genera su propio de esto y lo puede potenciar por ahí, yo creo que a mí me resulta muy interesante. A ver, es interesante dos cosas. Una, nos deja bastante claro ya que a raíz del veto a Huawei, la relación entre Google y Samsung se ha estrechado a niveles extremos, ¿no? Porque hemos visto muchísimos detalles con los S21, que si ahora te meto la aplicación de mensajes tuya por defecto, que si te meto el Google Feed de noticias en vez del Samsung Free o Daily, como se llamara. Se van dando caricias. Se van dando caricias, es verdad. Toma esto y tal. Pero luego también lo hemos visto mucho con Xiaomi y Samsung últimamente, ¿no? Xiaomi y Samsung, es verdad, que han compartido un montón de tecnologías y de pantallas y no sé qué. O sea, está viendo algo de alianza. Samsung ha dicho, yo ya estoy aquí, voy a liarme con los que... Aquí es una guerra contra Apple. Sí, total. Pero que es lo más inteligente, o sea, que todos se pongan a ver si son capaces de arrascarle algo. Sí, sí. Y luego, bueno, por completar un poquito la noticia, yo sinceramente sé que nos podemos venir un poco arriba, ¿no?, con este tipo de cosas. Yo estoy más en la línea de Carlos. Quiero decir, de momento no han demostrado nada. Sí que han demostrado que, no lo descartaría yo, que este procesador que está fabricando Google en colaboración con Samsung no sea un procesador como tal, con GPU, ¿no? Quiero decir, que sea un procesador dedicado para un tema en concreto dentro del teléfono. Esto ya lo hemos visto en otras generaciones de los Pixel, como era el Pixel Neural Core. Me parece que se llamaba, que era un procesador específico para procesado de fotografías. De ahí que el procesamiento neuronal en la fotografía computacional de los Pixel fuera siempre de las mejores del mercado, ¿no? Porque tenían ese chip dedicado que hacía que la experiencia fuera mucho más rápida, ¿no? Pues igual van por ahí los tiros. Es decir, a lo mejor han desarrollado un shock que es para Google Assistant. Para que Google Assistant esté siempre ejecutándose y no haya que decir, OK, Google, ni mierdas de estas, ¿no? Que sea ya hablar con alguien. O sea, que igual van por ahí los tiros, quiero decir, ¿no? Bueno, veremos a ver. Yo, desde luego, siempre, siempre tengo ganas de ver un Pixel nuevo y a pesar de que reconozco que a nivel de hardware, de precio y todo lo que queráis no son los mejores del mercado, para mí son siempre muy superiores a muchísimos teléfonos del mercado. Con lo cual, bueno, yo muchas ganas de ver este Pixel 6. Dicho esto, hay Google I.O. dentro de poquito, que esta vez es online. Mayo era, hemos dicho. Sí, así que nada, estaremos atentos por si ahí caen cositas. Sí, de hecho, en mayo, pues ya ahí presentarán oficialmente Android 12 y veremos, bueno, todas las novedades. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Que llevan dos años sin hacerlo, quiero decir. Porque el año pasado lo cancelaron. Con lo cual, todo lo que tuvieran ahí se lo han guardado ya para este, ¿no? Sí, sí. Bueno, os podéis dejar en comentarios vuestra opinión, ¿eh? De estos Pixel 6, si os apetecen, si no, si creéis que van a ser otro bluff como el Pixel 5. Si creéis que van a mantener la, digamos, la estrategia del Pixel 5 de no ser tan flagship y quedarse en un escalón por debajo o van a recuperar otra vez la esencia de los Pixel desde que nacieron, ¿no? De ser un flagship en toda regla hecho por Google. En fin.